Buenas tardes, con el permiso de la mesa, mis compañeros y compañeras diputadas, ya quienes nos ven a través de las redes sociales y público presente en este recinto legislativo. La Universidad de Quintana Roo fue fundada el 24 de mayo de 1991. Tiene estudiantes originarios de 198 localidades del estado de Quintana Roo y de los 32 estados de México, así como de 26 países. Uno de cada cuatro son de origen orgullosamente maya y tiene convenios con 900 instituciones de 40 países. Son estas cifras y alcances por los cuales es considerada con mucho orgullo y sin lugar a dudas como la máxima casa de estudios de Quintana Roo. Con fecha 31 de mayo de 1991, fue publicado en el periódico oficial del estado el decreto por el que se crea la Universidad de Quintana Roo, como un organismo descentralizado y de interés público y social del estado de Quintana Roo, que consta en el tomo séptimo número 7 extraordinario, cuarta época, expedido en su momento por el gobernador constitucional del estado, Miguel Borges Martín. En la fracción A del artículo 20 del decreto de creación se establece que el patrimonio de la Universidad estará constituido por los bienes muebles e inmuebles y valores que cuente para el cumplimiento de sus fines. En su artículo 21 se establece que los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio de la Universidad y los que se destinen a sus servicios tendrán el carácter de inalienables, imprescindibles e inembargables, por lo que no podrá constituirse sobre ellos ningún gravamen. Las autoridades universitarias llegaron a un acuerdo en el predio donde se realizaría este proyecto para la construcción de la Casa del Estudiante Universitario Indígena en la modalidad de la Casa del Niño Indígena. La ejecución de la obra debe concluirse en un plazo de 90 días, debiéndose haber iniciado desde el 27 de agosto, por lo que a la fecha lleva un importante atraso de 22 días. Cabe destacar que el terreno en disputa es propiedad indiscutible y patrimonio de la Universidad de Quintana Roo, que era totalmente factible que los estudiantes del Cebetis 214 pudieran beneficiarse al continuar haciendo uso de la cancha deportiva, que sería únicamente movida unos metros adelante, en su misma ubicación y calle, por lo que se iniciaron las pláticas y procedimientos para celebrarse un contrato de comodato entre la Universidad de Quintana Roo y el Cebetis 214. Es por esa razón por la que hago uso de esta alta tribuna para conminar a las autoridades tanto de la máxima casa de estudios de la Universidad de Quintana Roo como del Cebetis 214, a efectos de que a la brevedad posible lleguen a un arreglo extrajudicial satisfactorio, en donde se respete y reconozca la propiedad y patrimonio de la Universidad de Quintana Roo, por contar esta con el título de propiedad vigente, número 0205, diagonal 96, mismo que quedó registrado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 106 a fojas 431 del tomo 268, con fecha 25 de julio de 1997. Y ya no se ponga en riesgo el proyecto de construcción de la casa del estudiante universitario indígena, en el terreno en conflicto, donde también se encuentra la cancha de fútbol, ya que de no resolverse esta situación, se corre el alto riesgo de perder el recurso federal obtenido para la realización de dicho proyecto, que asciende a la cantidad de 12 millones 354 mil 67 pesos, y de perderse la oportunidad de beneficiar de inicio a 100 estudiantes universitarios indígenas de Quintana Roo, proporcionándoles no solo hospedaje, sino alimentación y otros servicios necesarios para su preparación académica. Atentamente, diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Es cuanto.